Queremos mostrarte lo que está haciendo tu esposa. Y ten, no se vuelven víctimas, se vuelven cómplices. Jennifer López, víctima o cómplice de este señor Didi con sus fiestas, pues un poco subidas de tono. Y quizá esta fue la razón de su divorcio. ¿Cómo se enteró Ben Affleck? Te lo voy a contar aquí en ¿Qué pasó con los famosos? ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense y pónganse muy cómodos porque vamos a empezar a platicar. Ay, se me fue lo que está pasando con los famosos. Amigas y amigos, es momento de que ustedes comenten aquí abajo porque yo me pongo a leer algunos de sus comentarios, los respondo, algunos, algunos no, pero sí los leo y me pongo aquí a interactuar también con ustedes. Oigan, a ver, espérenme que traigo aquí que me está como que picando un mosquito, no sé qué está pasando. Ay, oigan, bueno, vamos a empezar a platicar porque hoy estoy lista para contarles este chismecito. Miren amigos, para nadie es novedad todo lo que se está revelando acerca de las fiestas y todo lo que hacía este señor Didi. Sí, que yo no puedo, creo que no podemos decir el nombre completo, yo les decía en otro video porque este señor está muy bien conectado con quién sabe quién y están bajando y fundando a la gente que habla de este señor. Yo dije, pues aquí me voy a arriesgar, no importa que tengamos que volver a subir el video, que lo censuremos, yo no sé. Así que apóyenme aquí con sus comentarios justo para que no nos vayan a bajar el video porque, pues oye, la gente se tiene que enterar de lo que está pasando. Hay mucha gente que todavía no sabe qué fue lo que pasa con este señor. Y déjenme decirles que uno de los que se enteraron de último momento fue Ben Affleck y quizá esta sería la razón del divorcio con Jennifer López. Les voy a decir ahorita, bueno, no sé qué piden ustedes, les voy a decir yo lo que creo, porque pónganse ustedes en la situación de este señor. Imagínense que de repente ustedes encuentran un video que está saliendo a la luz donde su mujer con la que se acaban de casar, verdad, que tienen un año de casados, sale formando parte de unas fiestas que eran pues muy subidas de tono y otro nivel. Y que además están circulando fotos que pues sí. Yo no sé si ustedes creen que esto es falso, que no es falso. De repente parecen montajes las fotos, pero pues chance y si son verdad, donde ella se ve pues formando parte de estas. Pues que cómo podemos decirlo sin que nos suban el video de estas prácticas, verdad? Donde están todos conviviendo. Pues se da esta sor, amigos, pa pronto, porque qué casualidad que sale ella casi casi encuerada con muchos hombres y mujeres. Está muy raro. Bueno, resulta que Jennifer López sabemos que que ella, pues miren, yo la amo a mi Jennifer López. Es más, esta playera es de su marca. La amo, pero la verdad es que ella no le ha ido muy bien con el tema de los maridos, por así decirlo. Sí, se ha casado muchas veces. Sí, y al parecer, pues con Ben Affleck ya como que había sentado un poco más de cabeza después de que ellos pues habían tenido una relación antes y luego ya después de muchos años deciden casarse. Bueno, salió a hablar Jennifer López acerca de la ruptura, verdad? Y a Ben Affleck como que no le gustó esto, amigos, como que dijo a ver, es que yo no sabía que ella estaba hablando de la relación, pero pues bueno, pues si ella le ayuda a sanar, es parte de la vida de ambos y de Jennifer López, pues está en todo su derecho de hablar. No sé qué opinen ustedes, este, porque pues obviamente son figuras públicas. Esto, amigos, desató que empezaran también toda la gente a su alrededor a sacar verdades a la luz, verdad? Bueno, pues resulta que sí, los dos están muy dolidos de su corazón y que sí, que no. Pero yo me pregunto por qué si estaban tan enamorados de la noche a la mañana. Él cambió su actitud con ella. Él estaba, se ve en las fotos que le estaba más serio, que le estaba más como como enojado. Cansado también y que ella estaba como que no pasa nada, se va a arreglar. Pues claro, lo que no, con lo que nosotros no sabíamos era que Ben Affleck se enteró de una manera muy fea acerca de las prácticas que hacía Jennifer López con este señor Didi, porque este señor era novio de Jennifer López en los años 90 fueron pareja. Pero acuérdense que estas fiestas no fueron en los noventas. Estas fiestas fueron mucho después. Entonces esta señora ya tenía otras relaciones cuando se seguía involucrando y seguía formando parte de estas fiestas. Y es cuando uno dice, pues mija, no eres víctima. A ella la dejan en una situación muy distinta, como por ejemplo de Justin Bieber y de otros que los pues los están viendo como víctimas. Pues al final se veían como un tanto obligados a participar de estas fiestas. Pero en el caso de Jennifer López y de Thalía no se vuelven víctimas, se vuelven cómplices y las están acusando de callar lo que veían en estas fiestas. En el caso de Jennifer López, que hay videos y fotos donde ella está participando, entonces también es parte de pues del problema, no? Bueno, están en investigación de que si son víctimas o no. Comenten aquí abajo ustedes qué opinan. Pues resulta, amigos, que hay un video circulando donde Jennifer López y este señor Didi, pues andaban ahí haciendo sus cosas y un video medio comprometedor que yo la verdad no he visto. No sé dónde está circulando ese video y a lo mejor nunca lo vamos a ver porque este señor les digo que está mandando callar a todo mundo. Entonces, en un, pues no sé si como cambio en el, en el, en el, no sé cómo estuvo. El caso es que cuando hallan a la casa de este señor que sacan todos los videos, uno de ellos se lo hacen llegar a Ben Affleck y le dijeron así tal cual. Queremos mostrarte lo que está haciendo tu esposa y ten, le enseñan el video. Esto fue en marzo. Y en abril. Empezaron los rumores de separación de Jennifer López y de Ben. Entonces, porque este señor. Pues no quiso lidiar con este escándalo y además. Pues se sintió decepcionado. Yo quiero que opinen ustedes si creen que realmente era, pues una razón suficiente o era algo que se podía platicar. Porque al final, pues esto forma parte del pasado de Jennifer López. Y pues seguro este señor también tendría pasado, pero pues también hay cosas que a lo mejor, pues son imperdonables. Yo me imagino que Ben Affleck, pues sí se sintió humillado, se sintió ultrajado de decir, Oye, pues es que es mi mujer y ya todo el mundo la andaba ahí viendo y toqueteando y todo. Y pues no está, eso no está padre. Pero no sé, opinen ustedes, quizá fue orgullo masculino, quizá se enteró de más cosas. Quizá con esta, con el que se supiera todo esto, pues quizá fue un acuerdo, la separación para poder proteger a Ben Affleck. A lo mejor la amenazaron a ella. No sé, me hace pensar muchas cosas. Porque pues solamente esto que se está destapando es muy fuerte y es muy grave, pues también para todos los involucrados. Que de alguna manera, me imagino yo, que tendrán que pagar. Cada quien. Ustedes opinan aquí abajo. Díganme eso. ¿Qué opinan? ¿Creen que era una razón suficiente para separarse? ¿Creen que lo hacen para protegerse uno al otro? ¿Creen que Jennifer López está amenazada? ¿O creen que Jennifer López estuvo mal en participar en estos encuentros? Comenten aquí abajo. Les dejo el video. Yo me voy. Les mando muchos besos. Abrazos a papachos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye.